Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si me quiere mantener Pregúntale primero si me quiere mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Chicazos, la diferencia musical Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si me quiere mantener Pregúntale primero si me quiere mantener Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajar Me gusta vacilar y me gusta gozar Y con muchas chicas salir a pasear Si quieres ser mi novia, tienes que pensar Que contigo nunca me podré casar Eres muy bonita, estás muy preciosa Ay mamacita, te ves como una diosa Pero eso de casarse, no me hables de esa cosa Armenia, tierra de chivazos Sabe morena, solo me gusta el vacío Para el casamiento, me adentro, me adentro Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar